Al ser una plataforma de videos puedes encontrarte con cierto contenido que te explicaré a continuación. Tenemos los bailes. Mujeres en poca ropa moviendo culo con música de momento llena de copyright. Mucho copyright. Con tal de llevarse la fama por viejos cochinos que ni trabajan para pagar la renta y solamente quieren ver culo. Estos son una perfecta alternativa a YouTube naranja, ya que te ahorran los virus. Esta clase de videos también tiene sus variantes como los bailes grupales, en los que salen más personas que una guagua a la hora de trabajo. Y bailes de hombres, que no los ve nadie.